De este punto, hasta este punto. Esto no es un ombligo. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Siento que me voy. Entonces me puse a rezar y le dije a mi esposo, solo te pido algo, que esto no quede impune. Me hizo las mamas y con las mamas, la verdad, no tuve ningún problema. Yo le tenía mucho agradecimiento. Yo un día me quité las vendas para asearme, obviamente, ¿no? Y también con la emoción de ver cómo había quedado. Y me tocó con la sorpresa de esto. Y al verme al espejo, me morí en vida. Es algo que me quedó en la memoria así por siempre. Y dice, este, duérmanla. Y cuando despierto, tenía una sábana acá y tenía los dos brazos amarrados. Me sacé los brazos y bajo la cortina. Y cuando veo, me estaban operando las enfermeras. ¿No estaba el médico? Nunca estuvo. Nunca estuvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al final, bueno, ahora no puedo mostrar mi cuerpo como me gustaría y de hecho he perdido incluso varios contratos.